De ahí hablemos de cómo una persona murió la madrugada de este viernes tras originarse un voraz incendio en el sector Los Barrancones del municipio de Pepillo Salcedo en la provincia de Montecristi. La víctima fue identificada como Nison, el cual falleció debido a las quemaduras que sufrió durante el siniestro que redujo a cenizas más de 14 viviendas de humildes familias. Eso comenzó en la esquina de Barrancones abajo. Cuando los muchachos me llaman y yo siento el humo, salía en auxilio también. Comencé a ayudarle a los vecinos, a sacar de aquí de los míos. Al gobierno que me ayude porque yo tenía todo mi saguario ahí, toda mi cama, mi todo y se me perdió todo. O sea, que ustedes están en la calle. Sí, ahora mismo yo vivo, yo vivo en la casa de mi mamá, pero eso era mío y yo lo tenía alquilado a ella y todo se me perdió, todo. Yo no saqué nada, con eso yo salí, todo quemó. ¿Quiere que el gobierno te ayude? Ayude porque la casa yo puedo darlo por dueño. El cuerpo de bomberos informó que ha iniciado las investigaciones para determinar las causas del siniestro que causó la muerte de una persona y grandes daños materiales.